McDonald's está en Uruguay presente hace 12 años. Hace 10 años se inauguró la casa en el Hospital Pereira Rosel y hace 8 años, hoy, un 5 de octubre, se inaugura la Casa Ronald en el Hospital de Tacuarembó. Por eso hoy es un día súper especial para nosotros, por eso queríamos aprovechar esta instancia para poder contarles un poco más qué es lo que pasa en la casa, qué ofrecemos nosotros y, bueno, también que otras personas que capaz no nos conocen todavía puedan conocer de primera mano cuál es la propuesta que nosotros tenemos. La visión y misión de la asociación es, bueno, que todos los niños y niñas que se encuentran hospitalizados o en algún tratamiento médico tengan sus familias un lugar para poder descansar, poder alojarse y poder vivir esos días que son tan complejos de la enfermedad de un niño en un espacio donde los pueda contener y los pueda alojar. En la casa pueden, desde el momento que ingresan las familias, tienen todos los servicios cubiertos, absolutamente todos, sin costo. La casa es gratis para las familias y se pueden quedar en todo el proceso que dure, digamos, la enfermedad o la internación del niño en el hospital. Bueno, es importante que la asociación, desde que está en el Uruguay, mediante estas dos casas, ha atendido un total de 26.700 familias y acá en nuestra casa, en Tacuaremo, en estos ocho años que estamos cumpliendo, se van atendiendo más de 9.500 familias. Es un número muy importante y creemos que es súper importante poder contarlo y poder difundirlo. Esta propuesta, estas casas Ronald, nacen en 1974 en Filadelfia porque fue una familia que necesitó tener un hospedaje para su hija y ahí fue que surgió la idea, asociándose con una doctora y con un McDonald's que estaba en esa zona y ahí fue que se crearon estas casas, se ideó esta propuesta. Y hoy, 50 años después, las casas Ronald están en más de 65 países en todo el mundo. Entonces, acá en Uruguay tenemos dos y es muy importante tener en el norte esta casa. Estamos ubicados en el hospital de Tacuarembó, donde sabemos que es un hospital que, bueno, que atiende a personas de Tacuarembó, pero también de toda la región. Entonces, bueno, que consideramos que es importante que esto se sepa y también contarles que nuestra casa aloja a embarazadas, aparte de las familias que tienen a su hijo en una situación de enfermedad, también pueden quedarse embarazadas que los últimos días de su etapa gestacional se pueden quedar en la casa en un espacio tranquilo y contenido para, al lado del hospital, poder después tener todo un proceso de tranquilidad con el cuidado de su hijo. Así que, bueno, contarles cómo se sostiene en esta casa, cómo nosotros podemos mantener esta estructura, que hoy tenemos 38 camas, o sea, tenemos la capacidad de albergar a 38 personas en nuestra casa, con todo cubierto, como les decía, sábanas, toallas, jabón, shampoo, las cuatro comidas diarias. La persona se despreocupa absolutamente de todo cuando ingresa a la casa, el lavado de la ropa, o sea, cosas esenciales que solamente cuando estás en una situación de enfermedad y de gravedad, ves lo importante que son. Entonces, bueno, nosotros nos sostenemos con el aporte de privados, con organizaciones y demás que colaboran con esta iniciativa, también con las donaciones de particulares por teléfono, podemos entrar a la página de la asociación Casa Ronald, y ahí podemos también colaborar. Y bueno, también está McDonald's, que con el gran día, todo lo que se recaude con la venta de hamburguesas, también vienen para nuestra casa, que se divide con el Liceo Impulsa. Agradecerles, agradecerles a ustedes, a la prensa, al hospital, a la red de atención primaria, a la intendencia, a la junta, y a todas las instituciones y organizaciones que hacen posible que nosotros estemos hoy acá brindando un excelente servicio para todas las familias. Agradecerles al comité local, que también nos ayuda a organizar nuestro trabajo, y también a los voluntarios y voluntarias. Tenemos un equipo, los van a ver el día de Gato Renato, lo que es el equipo de voluntarios que tenemos, que son esas personas que nos ayudan en el día a día, nos ayudan a organizar, a difundir, nos van a ayudar el día del evento, y están siempre para ayudarnos. Así que, bueno, simplemente eso. Y, bueno, nuestro festejo, nuestros ocho años se van a festejar con una actividad, con un show, que es el del Gato Renato, que, bueno, pensamos en una propuesta adaptada para niños, una propuesta pedagógica, lúdica, que son personas que son uruguayos, que tenemos un tacuarembuense también en ese grupo. Así que, bueno, arrimarse, comprar entradas, están a disposición en la Secretaría del Club, o se comunican con nosotros, y las hacemos llegar. Así que, bueno, colaborar con esta propuesta, que todos sabemos que es súper importante para nuestro departamento y para toda la región norte del Uruguay.